Arrancan los competidores de la séptima competencia, retrasa el 1, Strip Fax se queda en el último lugar, salta disparado Living Water a tomar la punta, ataca Sarawatt, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse el Cayo Breeze Candyman, junto a él aparece el 2, el Cayo Smoking Bow, mientras que el 1, Strip Fax se ha quedado en la última colocación. Living Water está adelante, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto, sobre Sarawatt que está en el segundo, en el tercero contenido aparece Smoking Bow, al cuarto intenta acercarse por fuera el Cayo Breeze Candyman, mientras que el 1, Strip Fax, está en el último puesto, 22-13, el parcial para el primer cuarto de Villa, Living Water en punta, ataca Breeze Candyman por la parte externa, en el tercero intenta acercarse el Cayo Smoking Bow, aunque no encuentra pase, en el cuarto se queda Sarawatt, mientras que el número 1, Strip Fax, está en la última colocación. Living Water intenta la escapada, saca ventaja de dos cuerpos, ataca para el segundo Smoking Bow por segunda línea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, es la séptima competencia de la tarde, Living Water está adelante, se acerca por fuera Smoking Bow contra el puntero, Living Water se defiende en las manos de Luis Sáez, presiona por la parte externa, Smoking Bow con Luca Parici, pero qué va, se les va a venir de punta a punta con el líder de la estadística, Luis Sáez, ganó Living Water. Segundo Smoking Bow, tercero lejos para el Cayo Breeze Candyman, después Sarawatt, última Strip Fax.